El éxito fracaso, simpatías hostilidad, seguidores enemigos se mezclan desde el principio en la vida de Jesús. Prácticamente no tuvo tiempo de triunfar. Su muerte violenta fue una consecuencia de su obrar, de su pretendida autoridad que había caracterizado su vivir, su descarada libertad, su nueva imagen de Dios como Aza y defensor de los perdidos, su exigencia de conversión, su crítica profética contra los dueños del poder socioreligioso político. Su vida provocó el conflicto y la oposición de las autoridades judías y romanas. En definitiva, su tiempo le pasó la factura. No buscó la muerte pero ésta le vino impuesta desde fuera. La aceptó como expresión de su fidelidad a la causa de Dios y de los hombres. Jesús preveía su muerte meditando la muerte de los profetas, de Juan Bautista y la radicalidad de su mensaje. Hay dos procesos de condena a Jesús. El proceso religioso frente al Sanedrín como blasfemo, embaucador, falso mesías, falso maestro que cuestiona las raíces de la religión judía, el templo, el sábado, las costumbres e incluso relativiza la ley de Moisés. Se le condena en nombre de Dios. El proceso político frente a Poncio Pilatos como rebelde político, enemigo de Roma, incitador a la revuelta. Los evangelios nos presentan a Jesús al final como un pobre hombre, abandonado, despreciado por sus enemigos y amigos. Siente la ausencia y el abandono de Dios, Padre Aza. ¿Pero queda todo ahí en la muerte de Jesús? No. Todas las fuentes cristianas sin distinción afirman la resurrección de Jesús. Es más, la resurrección de Jesús es la afirmación cardinal de la fe cristiana. En primera carta de los Corintios se afirma que si Cristo no ha resucitado, entonces nuestra predicación no tiene contenido ni vuestra fe tampoco. Hay que afirmar que, según los escritos bíblicos, nadie fue testigo de la resurrección, sino del resucitado. La resurrección no es una vuelta a su antigua forma de existencia terrestre, sino en cuerpo espiritual. Jesucristo resucitado se aparece desde la gloria, desde la presencia del Padre. Hay una identidad única entre el crucificado resucitado. El resucitado es el mismo que murió, pero se manifiesta de manera distinta.